y Suipacha, donde el semáforo no está funcionando, un tráfico bastante fluido, muchísima cantidad de autos en esta esquina, bastante peligroso el cruce, ahí vamos a ver en la imagen. Bueno, justo ahora en Suipacha no están viniendo los autos, pero está bastante peligrosa la esquina, chicos. Muchísimos autos que salen de calle Córdoba. Claro, tal cual eso, eso estás diciendo. Sí, muchísimos autos que salen de calle Córdoba y tienen que frenar, recuerden que salen del túnel y quedan en la rampa, ¿no? Entonces tienen que esperar para poder salir. Y otro tema importante que hay en esta esquina es el tema del pasto. Tal cual, te estaba por decir, te estaba por decir justamente eso. Sí, 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 está altísimo todo lo que es el pasto a la vuelta de los dos cruces, digamos, de lo que es Córdoba y de lo que es Mendoza. Bueno, evidentemente hace varios días que no se corta en esta zona y vamos a cruzar, vamos a esperar un poquito acá que podamos cruzar y les voy a mostrar algo acá que no solamente es lo del semáforo y lo del pasto, ¿no? A ver. Quiero mostrarles esto que me parece hasta más peligroso todavía, que es una tapa. Ah, sí, tremendo, sí, es peligroso. Directamente no está la tapa. Totalmente, es peligroso. Están los cables y han quedado... Mirá, me parece que son las instalaciones del semáforo. Pueden ser esas, sí, o no sé si tendrá algo que ver con la compañía de electricidad o con la de telefonía, o como vos decís, el propio semáforo, Pablo, ¿no? Sí, 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 hasta me pareció, no sé si más peligroso que lo de la esquina, porque por ahí los autos frenan al ver que no funciona el semáforo, la gente es bastante precavida, aunque en los 20, 30 minutos que estuvimos parados acá en la esquina hubo unas cuantas frenadas importantes que, bueno, por ahí la gente sale algunos apurados en la esquina e intentan pasar primero, ganar la esquina. Recordemos que la prioridad es la de calle Suipacha, ¿no? Pero ahí podemos ver la cantidad de autos que salen de calle Córdoba. Claro, pero además ahí, Pablo, por supuesto, los vehículos que salen por Córdoba, como pasa también en la calle siguiente, en Mendoza, como es una subidita, tratan por ahí de no frenar tanto porque algunos se complican cuando frenan y tienen que volver a poner primera. Claro, claro. Y a eso sumarle que con los pastos altos no se ve bien, que además, Gaby, vos, Gaby, Pablo, vos, Gaby, creo que lo debes seguro tener más claro, hay toda una disputa ahí si quién tiene que hacerse cargo del mantenimiento de ese predio. Es todo un tema. Porque supuestamente no es el municipio y tiene que ser la provincia. Exacto, porque por lo menos hasta las últimas informaciones que teníamos, no sé si algo habrá cambiado en este mes de nueva gestión, ese predio seguía en manos de la provincia. Claro. Porque la municipalidad no quería recibirlo en las condiciones en las que estaba. Claro, exactamente. Pero era cuando estaban en distintos signos políticos, ¿no? Ahora están en el mismo. Ahora están en el mismo. Por eso te digo, no sé. No, pregunto, pregunto. Creo. Por lo menos hasta, no sé. No sé, no lo veo ayudándose mucho, solo por eso pregunto. Sí, no sé. No lo veo al gobernador ayudándole tanto a la intendenta, ni hablando tanto a la intendente con el gobernador. Va, capaz que sí habla y nosotros no sabemos. A ver, vení, vení, vení. Qué sé yo. Indalesio. A ver. Dale. Estamos acá con un muchacho. Dale, dale. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Franco, Salomón. Franco, sos de acá de la zona, te veo que pasaste recién con tu hijo. Sí. ¿Lo llevabas al colegio? Sí, sí, a la colonia de vacaciones. Bueno, ¿hace cuántos días que estás en semáforo acá? Y ya hace como tres semanas, más o menos. Tres semanas. Tres semanas. Y todos los días hay un accidente. Si te fijas, hay vidrios ahí, mirá. Bien. Y pudieron hacer algún tipo de reclamo, alguien les dijo algo, viste gente trabajando. La verdad que no, la verdad que no. No hemos hecho reclamo, no hemos visto gente trabajando tampoco, pero aprovecho para avisar porque todos los días hay un accidente. Bien, sí, justamente vinimos a ver este tema acá en esta esquina porque es una esquina con mucho tránsito por las dos calles importantes que tiene. El problema es que la salida del puente no se ve. Entonces, los que vienen pegados hacia ese lado de la vereda, no se ven y terminan en accidente. Todos los días, el domingo hubo uno, ayer hubo otro. Todos los días. Si te quedas ahí a esperar, vas a ver que bocinazo. O sea, es necesario, el semáforo acá en estas dos cuadras es muy necesario. ¿Y cómo es el tema del mantenimiento del predio del frente? ¿Se está haciendo? ¿Cada cuánto? ¿Qué es lo que nos podés contar? La verdad, desde septiembre que no, muy poco el mantenimiento. Bien. Sé que ya va a ser tres meses, fíjate cómo está la plaza. Hace falta, hace falta. Creo que es cuestión de comunicar un poquito y que se realicen las obras de mantenimiento, sí. Hay que avisar, hay que avisar porque si no va a quedar así, es complicado. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Muy descuidada la zona, la verdad, ¿eh? Los vecinos de la zona, sí. Realmente. Sí, 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 Indalecio está del lado del frente, digamos, de lo que es el lado del predio, del lado de las vías. Directamente la vereda no está. Sí, tenés razón. A ver, anda para ahí. Vamos a cruzar. Con cuidado, no, no. Vamos a cruzar para que puedan ver. Sí, 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 ya. Acá me sigue mi cámara para que ustedes vean. No hay vereda. A ver. Y sí, mirá lo que es. Mirá lo que pasa por ahí. No, es un montón, la verdad, que está muy descuidada la zona. A ver, vamos a hablar acá. ¿Cómo le va? Buen día. Estamos de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Ah, qué opinen. Andamos paseando cuatro viejos. Ah, sí. La estamos pasando muy bien. ¿De dónde? ¿Y qué hacen acá en Tucumán? Vinimos a pasear. ¿Vinieron a pasear? ¿Por algún evento? A conocer el evento de andar en los trenes, nada más. Ajá, ¿vinieron en tren a Tucumán? A Tucumán en tren. Todos tienen autos, camionetas, toda la idea era venir en tren. Muy bien. Y el viernes nos vamos. Bien. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia del tren? No, hermosa. Por eso viajamos, porque más o menos ya sabíamos. ¿Cuántas horas preguntales? Y bueno, sí, vamos a seguir viajando. ¿Cuántas horas tuvieron de viaje? 29 horas. ¿Y el servicio, cómo pueden contar? No, no, está muy bien. Muy bien, muy lindo, sí. Yo no me puedo quejar, no sé ustedes. No, está muy lindo. ¿Es recomendable? Sí, sí, es recomendable. Muy cómodo, muy todo, ¿no? Está todo bien. Por eso lo hicimos. Porque nosotros viajábamos en la época que se movía el tren y te bajaba del asiento. El sacudón. Ahora no, ahora se cuenta que ha venido en un auto. Muy lindo. ¿Y qué van a hacer en Tucumán? ¿Qué van a visitar? ¿Qué van a conocer? Visitamos, yo sé, lo poco que hay vamos a decir, porque estamos enfrente de la estación. De ahí fuimos a la Casa Tucumán, conocimos la Casa Correo, esa Casa Antigua. Mándalos al Alto, la Lechuza, que les queda cerca, Pablito. Fuimos a Tafí, Tafí Viejo, ¿eh? A Tafí de Valle. A Tafí de Valle. A Tafí de Valle. Hicimos una excursión todo un día ahí, todo eso, sí, nos gustó, todo muy lindo. No, no, estamos muy contentos, sí. Bueno, contentos. ¿Y hasta se quedan...? No, no vinimos por otra cosa, nada más que por pasear, ya estábamos. Ya se vuelven el viernes a la noche. Bueno, muchos éxitos y que disfruten de la provincia. Gracias a ustedes. Bueno. Mucha suerte. Salud. Muy bien, muy bien. Bueno, cruzamos turistas. Sí, está muy bien. Importante que, bueno, que cuenten su experiencia. Otro tema que también estuvimos hablando semanas pasadas, días anteriores, de en cuanto a lo que es el servicio del tren. Bueno, cuentan que una buena experiencia, 29 horas desde San Pedro, que es Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Tucumán. Y bueno, Endalesio, un poco de esto es lo que te mostraba. Veíamos de eso, sí. No hay vereda. No hay vereda. Volvemos al tema. No hay vereda en este sector. No hay vereda. Directamente no hay vereda. Sí. Todo esto es tierra, ¿no? No hay ni siquiera nada. Caminería. Claro, no hay ni caminería de pavimento, digamos. No hay contrapiso. Mirá, nos aporta un vecino de la zona que las luces de los puentes están vandalizadas y que de noche es muy oscuro todo. Bueno, sí. Mirá todo lo que es ahí el predio alrededor del puente y del paseo peatonal, ¿no? También. Bueno, qué sé yo. Y esos pastos no son de una semana ni de dos, ¿eh? Bien. No, y bueno, el vecino decía que era de septiembre que no. Pero bueno. Claro. Bueno. Bueno, el vecino reclamaba que de septiembre es el problema. Bueno. Que se dejó directamente de mantener todo este sector. Por lo menos en cuestión de pastos. Claro. Esta cuestión de caminería lleva mucho más tiempo. Y sí, seguro. Porque no, esto no sea, en tres meses no desaparece la vereda, ¿no? Y es una calle tan linda, es una zona tan linda toda esa realmente, que aún se mantienen ahí muchos de los naranjos. Tiene gran parte adoquines, mucho arbolado. La verdad que es una zona muy bonita, pero bueno, una lástima que esté descuidada. Mirá lo que es todos los árboles y demás. ¿Sabes que hay otras ciudades que tienen vestigios ferroviarios, digamos, o ferrocarriles funcionando? Han explotado la zona de manera comercial, ¿no? Claro, claro. Refuncionalizando todas las estructuras y sobre todo también jerarquizando la zona. Bueno, en esa misma, más adelante, está mejor, ¿o no? Donde está la Casa Belgraniana. Y lo que pasa que es cruzando la 24 y es creo que la marca, vendría a ser en la Bernaberaos, ¿no? Claro, en la San Luis. Claro, que es súper pintoresco y mirá que se ha quedado de ese lado. Pero también mostraban, vi la semana pasada, vi la semana pasada fotos de colegas que viven por la zona donde mostraban que estaba también bastante abandonada esa ahí en los alrededores donde decís. Alvita Barbeiro, creo que fue la que subió la foto. Barbeiro, perdón. Sí, sí. Flor, ¿dónde es donde están cerca de la zona también jerarquizando donde va a estar Gendarmería? ¿Es por ahí o no? Entre San Juan y Mendoza. Bueno, eso va a venir bastante bien. Sí, muy bien. ¿Cómo se leyó esa nota que escribió Francio? Tremenda. Impresionante cómo se leyó. Tremenda, ¿eh? Sí, sí. Ahí en esa zona. Bueno, va a servir todo eso. Bueno, gracias, Pablo. Ya vamos a volver con vos en un ratito con más información. Están pasando cosas ahora, ¿eh? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Vamos a ir en un ratito también con más novedades. Exactamente. Y vamos, si te parece, con San Javier. Vamos a abrir una ventana a ver. Sí. ¿Cómo se le ha hecho? ¿Cómo se le ha hecho? ¡Gracias!